Bueno, mi nombre es Liliana Porrero Raffo, soy colombiana de Cali. Hace 35 años vivo en este país. Entré por México en el 89, hace casi 30 años. Embarazada de mi hija, nadé en el río Bravo. Atravesé el río Bravo, llegué a New Jersey. Ahí nació mi hija. Viví un año en New Jersey, y luego regreso a la Florida. Viví un año en la Florida y después me fui, me erradiqué hasta el día de hoy en la ciudad de New Orleans. Contraté los servicios del Dr. Soto por medio de mi mamá, que fue la que me motivó para organizar mis papeles porque no podía vivir en las sombras. Fue un caso bien complicado, un caso bien complejo, pero yo creo que con Dios todo es posible. Creo que el equipo del Dr. Soto, todos, pasé por todos los departamentos. Fue un caso muy complicado, muy largo, pero logramos la victoria. Y en este momento tengo ya a la residencia, ya soy residente de este país. Gracias a Anthony Domínguez, que es un abogado excelente. En el caso mío me tocó llevarlo a un nivel más alto, que fue como una demanda federal. Y gracias a Dios, pues, lo ganamos. En este momento soy residente de este país. Este, yo les recomiendo al Dr. Soto de que vengan, lo busquen. Y realmente, todo su equipo y las personas que trabajan aquí son profesionales y ellos los pueden ayudar en cualquier tipo de caso. Cada caso funciona diferente. Yo estoy bien agradecida con este país, con el Dr. Soto, de que me hayan ayudado porque era un caso complicado donde todo se negaba a que no tenía yo la residencia. Pero en este momento ya soy residente y estoy muy agradecida con ellos y con Dios, por supuesto.